El uruguayo Jorge Bava está muy cerca de mantenerse como entrenador del Club León rumbo a la apertura 2024 de la Liga MX. Tras la eliminación de León en el clausura 2024, Soy Fiera consultó a fuentes cercanas al club y puede asegurar que hoy mismo la postura de las partes es que Bava se mantenga al frente del proyecto y la dirigencia no se plantea un cambio en el banquillo. Este medio también puede asegurar que ya está pactada la reunión entre Bava y la dirigencia para la próxima semana y ahí se definirá al 100 el futuro del uruguayo, además de comenzar la planeación del próximo torneo. Los panzas verdes de León vieron esfumadas sus posibilidades de mantenerse con vida en el torneo clausura 2024 al empatar a un tanto con los bravos de Ciudad Juárez. El juego fue por etapas entretenido pero se volvió trepidante y cardíaco en los últimos 20 minutos, tomando en cuenta el tiempo de compensación, ya que fueron cuatro goles los que evitó Sebastián Jurado para no dejar caer su arco y que León se metiera al play-in. El empate fue el momento del empate cuando al minuto 58 vino un servicio al área que Fría mandó al fondo de las piolas. Al final se concretó el empate que no le servía para nada a León, que por más que luchó su desventaja fue el planteamiento del primer tiempo, donde le faltó verse agresivos y enfocados. Jorge Bava llegó al club León en diciembre de 2023 para sustituir a Nicolás Larcamón, despedida de forma fulminante por el fracaso Esmeralda en el Mundial de Clubes en Arabia Saudita. Bava llegó como campeón de Liga Uruguaya con el Liverpool de Montevideo y pudo fichar a dos jugadores de ese club, Alan Medina y Gonzalo Napoli, refuerzos Esmeraldas para el clausura 2024. Sin embargo, la fiera dio tumbos durante las 17 jornadas del torneo y terminó en la posición 11, fuera de play-in, con 7 victorias, 3 empates y 7 derrotas, para 24 puntos de 51 posibles. Los Esmeraldas pudieron meterse al play-in en la última jornada, en la que debían vencer a los bravos de Juárez para tomar el décimo puesto, pero no pasaron del 1 a 1 en la frontera, lo que le dio el pase a los gallos del Querétaro. Al firmarse el fracaso, Bava aceptó que le costó el desconocimiento de la Liga MX. Habrá que hacer un análisis mucho más profundo, ver qué se puede corregir. Fue un semestre en lo personal de conocimiento de la Liga y pasaremos un uniforme para ver qué se puede corregir. Los números de Federico Viñas que lo vinculan con Abreu. El Toro ganó la bota de oro con sus 8 goles, siendo el segundo delantero más efectivo del torneo clausura 2024 de la Liga MX. 23-24 con una anotación cada 182.25 minutos. Sus tantos se dividieron de la siguiente manera. Le convirtió un doblete de Santos Laguna y luego adelantó un gol a las siguientes instituciones. Másatlán, Atlas, Tijuana, Chivas de Guadalajara, Necaxa y Rayados de Monterrey. Además de marcar, también asiste a sus compañeros para que puedan entonar el grito sagrado de gol. Y terminó con tres asistencias. Tigres, Pachuca y Juárez. Más allá de que el líder de la tabla de goleadores fue el uruguayo, hubo tres jugadores que hicieron los mismos tantos que él, que son Uriel Antuna, Salomón Rondón y Divercambindo. Sin embargo, por cantidad de minutos, jugados y eficacia, Federico Viñas quedó en los más alto. La última vez que había ocurrido esto, que cuatro futbolistas compartan el trofeo de Máximo Artillero de Fútbol Mexicano, había sido en el año 2005, más precisamente en el torneo de apertura 2005, donde Walter Gaitán, Matías Bozo, Clever Boas y Sebastián Locoabreu terminaron con 11 gritos cada uno.